Anda molesta porque no contesto Me dices que eres un interesa Andas buscando como mil pretextos Pero esas cosas no me interesan Quisiera algún día yo encontrarte Quisiera saber de qué eres capaz Trataste con tu embuste de enamorarme Pero tú eres fácil, fácil de olvidar Eres la fama, yeah Dijiste a mis oídos, vamos a negociar Quiero tu alma, ven Quiero hablar de cosas, soy interesada Eres la fama, yeah Dijiste a mis oídos, vamos a negociar Quiero tu alma, ven Quiero hablar de cosas, soy interesada Me dicen que tienes todas las cosas Que un corazón quiere, que una alma seca Sin pretexto, esa es la que prefiere Pa' llenarla y hacerla creer que todo fue calma Llevarla por un camino y como flores regalarla Yo te explico, vamos a la Biblia con el rico Donde estabas tú presente y hablaste con Jesucristo Oferta tras oferta, vueltas tras vueltas Se nos dio un vuelto, amo y yo se te cerró la puerta Oye fama, no entiendo por qué es que me llamas ¿Será que tengo talento o ilusión? Se me derrama por más que trate y en mi momento me retrate Te prometo que nunca creeré en tus disparates Anda molesta por ahí, se te ve y lo sé Quiero hacerte una pregunta Te interesa lo que cargo y eso yo lo sé Vete y no vuelvas nunca Nos vivimos el momento Los dos contentos te acuerdas Me entregaste la mano, un par de besos y una cuerda Me dijiste esa al oído John, yo aquí dos puestas Y yo con mil preguntas y tú cero respuestas ¿Dónde están los panes y los peces? Se los comieron ¿Dónde está esa alma libre? Se la vendieron las casas Los Lamborghini pues te mintieron Y los panas maliantosos muchachos te corrieron ¿Dónde están los panes y los peces? Se los comieron ¿Dónde está esa alma libre? Se la vendieron las casas Los Lamborghini pues te mintieron Y los panas maliantosos muchachos te corrieron Anda molesta por ahí, se te ve y lo sé Quiero hacerte una pregunta Te interesa lo que cargo y eso yo lo sé Vete y no vuelvas nunca Anda molesta porque no contesto Me dicen que eres una interesa Andan buscando como mil pretextos Pero esas cosas no me interesan Quisiera algún día yo encontrarte Quisiera saber de qué eres capaz Tratarte con tu embuste de enamorarme Pero tú eres fácil fácil de olvidar Jojo Es 27 Music Jassi on the drums Tú sabes Ro ¡Vamos!